Estamos celebrando nosotros hoy la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Desde ayer comenzó un triduo en la iglesia que tiene que ver con la santificación de todos los sacerdotes. Entonces, ustedes saben que esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús nace porque una santa, Santa Margarita, tuvo unas visiones. Entonces, la iglesia investigó para comprobar que eso no fue una cuestión apasionada. Bueno, entonces Santa Margarita recibió unas revelaciones y la iglesia estudió y luego se dio cuenta que sí, que esto es verdad. Y fíjense que en todo el mundo entero la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se propagó. Porque cuando algo es de Dios es así, lo de Dios como la devoción a la Divina Misericordia. Bueno, eso es para que ustedes lo tengan presente. También San Juan Eudes, antes de Santa Margarita, ya había reflexionado sobre el Corazón de Jesús y el Corazón de la Virgen María de San Juan Eudes. Y escribió un libro, un tomo grandísimo. Y no solamente escribió, sino que también la liturgia. Esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús también tiene que ver mucho con San Juan Eudes, que era un amante del Corazón de Jesús y también del Corazón de la Santísima Virgen María. Cuando nosotros leemos el Corazón, en que estamos celebrando el Corazón de Jesús, lo primero que tenemos que tener presente, primera cosa, es que Jesús se sintió amado profundamente por el Padre. Así, en el Evangelio de Lucas 3.21, en el bautismo, dice la palabra, Tú eres mi Hijo amado. Él se sentía amado por Dios porque la Virgen y San José, desde niño, lo educaron y él se abrió a ese amor de Dios. Pero durante, desde ese tiempo, hasta el bautismo, nuestro Señor no había sentido la voz del Padre de una manera tan especial como fue el día de su bautismo. Así que tú escuchas esa voz del Padre que te dice, yo te amo, Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Piensa, todo eso obedeció una preparación que tuvo que hacer la Virgen María y San José para llegar a ese momento muy especial. Cuando uno se siente amado por Dios, también eso pasa en nuestra vida. Hay un momento grande, solemne, en el que nosotros nos sentimos amados por Dios. Y uno dice, tanto tiempo que perdí, como San Agustín, que tenía 32 años, y dice, tanto que te buscaba, tanto dar vuelta, y tú estabas dentro de mí, más adentro que yo mismo. Tanto tiempo, Señor, por eso él dijo, tarde te amé, tarde te encontré, porque tenía 32 años cuando le pasó eso, 32 años tenía de estar en esa búsqueda hasta que se sintió amado por Dios, hasta que sintió eso que Jesús sintió en el corazón. Tú eres mi Hijo amado. Hay días especiales, hay un día especial en que parte nuestra vida, en que ese amor de Dios lo sentimos tan profundamente en el corazón, que nos sentimos realizados aquí en la tierra. Bueno, entonces, Jesús lleno de ese amor de Dios, ¿qué quiere hacer? Que todo el mundo lo experimente. Tú cuando estás lleno del amor de Dios, tú quieres que todo el mundo experimente ese amor. Es decir, cuando leemos, por ejemplo, Juan 17, 26, dice que así como tú me amaste, piensa tú, así como tú me amaste, ese amor que está en mí, quiero que esté en ellos. Es decir que un devoto del sagrado corazón de Jesús es una persona que descubre el amor de Dios en su vida, que se deja amar por Dios. Si miras el bautismo, él se siente amado por Dios. Y ahora le está diciendo al Padre, el amor con que tú me has amado, esté en ellos. Pero los discípulos eran muy toscos como nosotros. ¿Ves? Heridos como nosotros. Apegados como nosotros. Creyendo que las personas, que las cosas materiales son más importantes que experimentar este amor. Hasta que descubrimos que no, que este es el amor verdadero. El amor que nos realiza aquí en la tierra. Bueno, ahora, ¿cómo nosotros llegamos a experimentar ese amor? Entonces, cuando yo estaba en tercero de primaria, salimos de vacaciones y en todos los salones de clase había un sagrado corazón de Jesús. ¿Lo recuerda? Antes, en los colegios, estaba el sagrado corazón de Jesús. Y cuando se terminaban las vacaciones, la profesora decía, ¿quién se llevaba el cuadro? Entonces, todo el mundo quería llevarse el cuadro del sagrado corazón de Jesús. Yo recuerdo que ese día me tocó a mí. Entonces, yo vivía en una casa, en Sabana Larga, dos casas. Pero toda la familia, yo vivía lejos de mis padres. Y donde vivía eran primos terceros de mi papá, primos segundos de mi papá, primos hermanos. Y venían siendo como primos terceros los que eran contemporáneos conmigo. Entonces, existían dos casas y una casa donde yo dormía y dormían mis otros primos. Siempre estaba desocupada porque todo el mundo se iba para la otra casa a ver televisión, todo eso. Y yo, por lo general, estaba solo en esa casa. Jugaba fútbol solo, escribía, leía. Y ese día me presenté con el sagrado corazón de Jesús. Y había una mesa donde yo escribía y ahí lo puse. Entonces, todos los días, mira, el sagrado corazón de Jesús. Tiene un dedo y que... Yo decía, pero... Yo decía, pero... ¿Qué significará eso? Mire, ojo, que bautismo se siente amado. Está diciéndole al Padre que me amen. Que se amen. Que el amor con que tú me amas esté en ellos. Este es el amor que hace perfectos a los matrimonios. Este es el amor. No es el amor con que la gente cree que va a hacer feliz a otro porque le va a dar muchas cosas materiales. Está equivocado. No van a ser felices. Nunca. Bueno, vivirán emociones. Pero el amor perfecto es el de Dios. Entonces, está así. Y con el tiempo, ya no, no ahora. Hay un texto, de pronto lo paso, donde yo me puse a investigar que el corazón de Jesús, para tú llenarte de ese amor, te tienes que acercar a Él. Pero, ¿dónde en la Eucaristía? En la Eucaristía. ¿Por qué? El corazón de Jesús es la Santa Eucaristía. Y ustedes recuerdan cuando Jesús está en la cena, dice la palabra que el discípulo amado, en el capítulo 13, se recostó en su pecho. Porque Jesús había dicho que uno de ellos lo iba a entregar. Dijo Jesús en el versículo 18. Bueno, entonces, los discípulos comenzaron a mirarse, versículo 22, a preguntarse, ¿quién podría ser? Y uno de ellos, el discípulo al que Jesús tanto amaba, estaba reclinado sobre el pecho de Jesús. Aquí está. Ese es el secreto para amar más. El secreto para amar más. Sentir el corazón de Jesús. Pero, ¿dónde lo vas a sentir? Cuando estás en el Santísimo, en el silencio. Donde nosotros nos encontramos con nosotros. Donde salen los odios, los rencores, los resentimientos, las frustraciones. Entonces, Simón Pedro le hizo señas. En el versículo 24, pregúntale, ¿a quién se refiere? Porque la intención de Pedro es matar el que va a traicionar a Jesús. Me va a comprender. Pero si Pedro mata al que va a traicionar a Jesús, se realiza un acto de violencia que Jesús no quiere que se realice. La cena está en un contexto de mucho drama. Pregúntele. Y el discípulo que estaba reclinado sobre el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Entonces, Jesús sabía que Pedro lo estaba mirando. Si Pedro dice, Judas, lee los labios, mata a Judas. ¿Ves cómo a veces uno tiene que ser tan prudente para evitar una desgracia, para evitar una tragedia? ¿Cómo a veces la gente cree que tiene que decir la verdad para ocasionar un acto de violencia? No. Hay que ser sabios. Y entonces Jesús le respondió. Jesús le respondió. ¿Quién era? Pero no con el nombre. Aquel a quien yo dé el trozo de pan que voy a mojar en el plato. Imagínate. Jesús dijo la verdad. Pero no la dijo con el nombre de Judas. Y el discípulo amado, que son todos los devotos del sagrado corazón de Jesús, no le dijo a Pedro. ¡Judad! Compartió el secreto con Jesús. ¿La oración qué es? La oración es compartir secretos con Dios. Dice Mateo 6, 6. Entra en la habitación y tu padre que está en los secretos escuchará tu oración. Y esa intimidad, donde se da en el Santísimo, un verdadero devoto del sagrado corazón de Jesús, ama al Santísimo profundamente. Eso es lo que está pasando con el discípulo amado y Jesús. En la intimidad de corazón. Nuestro Señor Jesucristo dice, vengan a mí. Lo acabamos de escuchar ahorita. Los que están cansados, agobiados, a veces porque yo quiero saber quién es el que te va a traicionar. ¿Cuál es la novia, la otra novia que tiene el novio? Me voy a entender. Y viven con unos cansancios psicológicos. ¡Déjalo ya! Me voy a entender. ¡Suelta eso! ¿Quién te dijo que el amor se construye así? ¿O cuál es la otra con la que anda mi esposo? Toda la vida desde que se casaron. ¿Y cuántos años de matrimonio llevan? ¡60! ¡Ay no! Deja que se muera. Y a eso se va a morir en el pecado, en la condena, en el infierno. ¿Qué más infierno que ese? Ese es el infierno. Dice nuestro Señor Jesucristo, ven a mí, el que está cansado. Cansado porque vive renegando. No hay cosa que canse más psicológicamente que vivir renegando, que quejarse de la vida. Esos son pesos psicológicos negativos que le vamos agregando nosotros a nuestra vida. Ese es con quien anda mi novio, con quien habló. O con quien habla mi novia. Y todavía no se han casado. En vez de ponerse a rezar. En vez de ir al Señor, y el Señor le dará la luz, mira, esa mujer no te conviene a ti. Mira, eso no te conviene a ti. A los seminaristas le digo, tiene que ir al Santísimo todos los días, todos los días, a estar con Jesús, con el Señor. Todos los días. Todos los días. Y mucho tiempo. Porque ahí es donde vas a descansar y te vas a llenar de amor. Mateo 11, 29. Él se siente amado por el Padre. Yo quiero que este amor esté en ellos. Para tener ese amor, tengo que tener intimidad de corazón con Dios. ¿Y qué hago cuando estoy ahí? Descanso en Él. ¿Y en qué voy a descansar? En todas esas situaciones emocionales, negativas, las inseguridades que tengo. ¿Será que a mí no me quiere nadie? ¿Por qué nadie me presta atención? Yo he vendido más boletas en este grupo y nadie, como pasa alguna vez. ¿Yo por qué tengo? A mí nadie me quiere, no me tienen en cuenta. Vete para el Santísimo y dile eso a Dios. Dile, tu amor es lo más grande, tu amor es lo más bello. No te vas a pegar a nadie, a nadie. Porque tú vas a amar como Jesús, con el corazón de Jesús. Vengan a mí, los que están cansados y agobiados. ¿Y qué dice? Y yo los aliviaré. Sigue. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Carguen con mi yugo. El yugo que le ponen a los bueys aquí, a los bueyes aquí. Pero se necesitan dos. Para que puedan llevar el yugo. Dos animales. Entonces, un... Aquí está diciendo Jesús. Carga con mi yugo. Ya yo llevo la otra parte tuya, de tu sufrimiento. De tu dolor. De tu problema. De tu situación adversa. Ya yo la... Yo soy el otro güey que estoy cargando. Métete ahí. Métete en el Santísimo. No dejes de rezar el rosario. Tienes que ir a la misa todos los días. Tienes que ir al Santísimo todos los días. A esa persona que tiene mucho... Tú crees que tú vas a ganar tus problemas con tus fuerzas. Vea, no seas iluso. No seas ilusa. Ninguno de los que está aquí puede superar nada en absoluto. Si no está... Si no va donde el Señor. Como le dice. Ven a mí. No lo dice. Ven a mí. O no lo dice. Vengan a mí. Ven a mí. Y dice el Señor. Vengan a mí todos los que están afligidos. Y agobiados. Yo los aliviaré. Dice Santa Teresita. Regálale cinco minutos al Señor todos los días en el Santísimo. Y yo te aseguro que en algún tiempo indeterminado el Señor responderá porque es fiel. Pero no iba a pedirle. Ve a adorarlo. Ve a amarlo. Ve a decirle. Te necesito. Lo que le está diciendo. El amor con que tú me has amado, Padre. Yo quiero que esté en ellos. Como el discípulo amado. ¿Quién es? El que te va a traicionar. Y Jesús le reveló quién es. Se lo dijo. Pero el discípulo amado. Como estaba lleno de amor. Dijo. Ya entendí por qué no dijiste su nombre. Porque tú no quieres que Pedro lo mate. Porque tú lo amas. A pesar de que es un ladrón Judas. Y es un traidor. Tú lo amas. Como me amas a mí. ¿Ves? Eso lo da la intimidad de corazón. Eso lo da el acercar tu oído al corazón de Jesús en el Santísimo. Esa es la devoción del sagrado corazón de Jesús. Los que tienen dificultades, los que tienen situaciones adversas, pero ahí están. Los que tienen problemas en el matrimonio, los que las cosas no les salen como ellos querían, pero ahí están. Como el discípulo amado que sabe que su maestro lo van a matar, pero ahí está con él, escuchando su corazón. Esos son los devotos del sagrado corazón de Jesús. Son valientes. No son unas personas que tienen un problema y ya mañana apenas llega un problema, dice el evangelio de Lucas, inmediatamente pierden la fe. Esos no son devotos, son aprendices apenas. Son simpatizantes. Creen por un tiempo. Porque hay devotos del sagrado corazón de Jesús que nada más aparecen el día del sagrado corazón de Jesús. Los conozco porque en Usiacurí era así. No iban nunca a misa o en sabana larga o en las parroquias que yo he estado. Y quince días antes, un mes antes. Padre, que nos toca la fecha del sagrado corazón de Jesús. Son los primeros que tienen que ser adoradores. Porque según la palabra que estamos meditando. Son los primeros, los valientes, los que van al frente de la batalla. Y dice, apenas llega un momento difícil, se echan atrás. Los devotos del sagrado corazón de Jesús, llueva, trueno, relampaguez. Aquí estoy. Como tú me dijiste, ven a mí. Aquí estoy. Amén.